El Ejército Nacional tiene abiertas las convocatorias para que todos los jóvenes interesados presten el servicio militar. Claro, para el día de hoy tenemos la invitación a los jóvenes barranqueños y aquí el Magdalena Medio a que se incorporen a su Ejército Nacional, a que se incorporen aquí a la fila de prestar el servicio militar en este cuarto contingente del 2022. Estar entre los 18 y 24 años de edad y ser ciudadano colombiano son algunos de los requisitos necesarios para ingresar a prestar el servicio. Los requisitos son sencillos, ser mayor de 18 años, ser menor de 24 años, ser ciudadano colombiano y presentarse voluntariamente en las instalaciones del Distrito Militar. Si usted no ha definido su situación militar, puede acercarse a las instalaciones del Distrito Militar número 34, ubicado en el Batallón Nueva Granada. Además, puede acceder a diferentes beneficios como la incorporación a empresas públicas o privadas. Tienen una bonificación del 30% del salario mínimo legal vigente. El gobierno lo que ha dicho es que hasta el momento va a subir a 35% a partir del próximo año. Aparte de eso, el tiempo, los 18 meses serán computados con los fondos de pensión. O sea, que no se van a, como quien dice, a perder ese tiempo de su prestación, de su préstamo de servicio militar. Aparte de eso, pues, todo lo que es vestuario, alimentación, salud. Aparte de eso, de vivir esa experiencia de ser cambiante en lo que es la parte del servicio militar. El Ejército Nacional extiende la invitación a que los jóvenes se animen a definir su situación militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!